El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó que se busca terminar el ciclo escolar 15 días antes, esto derivado de los intensos calores que se tendrán en San Luis Potosí. Desde el primer día del ciclo escolar, hoy estamos preparados para afrontar situaciones, sobre todo ponderando la salud de la población escolar, pero bueno, también es un poco complicado que si no hay el vital líquido podamos resolver situaciones y en este sentido estamos pendientes de lo que nos indica la Secretaría de Salud, la propia Dependencia Estatal de Protección Civil, que nos dicen cuál es el riesgo que puede haber y en un momento dado cuándo habrá que suspender labores de manera presencial para no provocar alguna situación, sobre todo de salud, en la población escolar. Entonces, a pesar de que nosotros estamos previendo con protocolos y solicitando entre la Secretaría de Educación Pública Federal salir 15 días antes, considerando que ya al final del ciclo vienen también calores fuertes, están pronosticados, y de alguna manera en junio terminamos ya la currícula y el programa escolar. Estamos pidiendo terminar de manera presencial 15 días antes. Sin embargo, si hubiera alguna contingencia típica donde se requiriera estar fuera de las escuelas y trabajar a distancia o de manera híbrida, estaremos listos para propiciar esta forma de trabajo y que no se pierda ni un día en cuanto a las labores educativas. Ya lo escuchó y si usted es padre de familia o también es encargado de cuidar a un chiquitín, nos gustaría saber su opinión respecto a estas vacaciones alargadas que se estarían dando aquí en San Luis Potosí por las temperaturas. Aproximadamente será por el mes de julio, cuando los niños ya estarían de vacaciones.